¿Dicen que en Cádiz está el tema laboral tan malo? Sí, yo lo sé. Yo también. Mentira, ¿eh? Que cotizar es una marca de Gucci. ¡Gañete, te toca! ¿Ustedes sabéis el chiste? Yo no me estoy nuevo. No, tú, tú. No, yo no me estoy nuevo. David, el chiste del tío que va por la carretera. ¡Levántate, levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, hombre! Va por la carretera con el coche y te encuentras a un tío pelota, pobrecito, asbarrado a un poste de la luz. ¿Ya, pelote? ¿Qué? Era Frank. No, no lo sabemos. Igual, ¿qué estábamos? Va el tío con el coche. Un tío asbarrado a un poste. Y uno es tonto pista, ¿verdad? Para uno, por hacerle el favor, en cuanto lo monto me saco una navaja, me ha robado la ropa, me ha llevado al coche y me ha dejado aquí amarrado. Y dije, pues no es tu vida. Y yo, Pepe, ¿tú cómo fallas? Dije, yo al estilo mamá. Dije, ¿cómo es? Dije, yo veo como mismo es. Y me paro. Y me dice, mamá. Y le digo yo, mamá, mamá. Y me dañé a ti. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hay, ahí, aquí. El único, el único de los nuevos que ha salido sin que los forcemos. ¡Dale! Cuéntate otro Cuéntate otro Así costó la vida Es que, yo es que era como que decía ¿Para que no me hagas a ella lo único? ¡Otro que hace a nadie lo único! Vea, ahora te tengo que cortar el chiste ¿Vas a tener que dejar todo el chiste para que no te hagas nada? ¡Oy no! ¡Mañana! ¡Otro que hace a nadie! ¡Otro que hace a nadie! ¡Porque todo el mundo dije que voy a pagar detrás del olivo! ¡Otro que tiene que tener la parte de atrás! ¡A la parte de atrás!